¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadria y hoy os traemos una apertura, súper apertura de Slam Attacks Takeover, esta colección de tops de la WWE. Como veis aquí tenemos el archivador que ha tardado en llegar, pero por fin ya lo tengo para poder guardar todas las cards y aparte vamos a abrir estos sobres, ¿vale? Son seis sobres de la colección, a ver si tenemos suerte, también nos siguen tocando alguna carta firmada que son las más importantes de esta colección espectacular de la WWE del Pressing Cards como muchos conocen. Bueno, vamos allá, vamos a abrir el pack de inicio que veis que trae el archivador, vale 7,99 y trae alguna cartita, bueno aquí trae cinco cartas y pone una carta de edición limitada y una carta marco de campeón, así que venga, vamos a ver, vamos a ver qué cartas nos trae. Voy a ver que tiene poca puerta, ahí, ahí está hombre, ahí está. Abrimos por aquí, por aquí y por aquí, vale, no queda nada, no, vale. Plástico fuera, tenemos aquí lo primero, la guía de juego, cómo jugar, bueno, cómo utilizar las cards, vale, los stats, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que esto al fin y al cabo es un juego. Tiene ese trasfondo de juego, vale. Más explicaciones aquí, cartas de Nex, caminatos al salón de la fama, bueno, un poco lo que son las normas del juego y el tablero de juego. Ahí está, y esto es una especie de listín de guía para ver si tenemos la colección completa, que eso sí que nos va a servir de utilidad. Bueno, vale, esto sí por encima, vale, nos vamos a centrar en ello. Después tenemos aquí el marco de campeón, que es un marco, simplemente un marco de fotos, vamos aquí para colocar, lo colocamos así de pie, y ponemos la carta del campeón de la WW, cuando cambie el campeón cambiamos la carta, simplemente. Y después tenemos las cards, estas hojas que son las hojas del archivador, vemos aquí también otro índice para el orden de estas cartas. Otro por aquí. La máscara de la familia Wyatt. Bastante curiosa, la verdad. Me lo esperaba que también, bueno, venía por fuera, pero tampoco me lo esperaba que trajera todo esto. Y el archivador en sí, vale. Esto lo colocamos después. Y vamos a abrir estas cartas de regalo que nos trae el archivador. Este pack de inicio de Slam Attack Takeover. Vamos allá. Tenemos edición limitada Brock Lesnar versus Dean Ambrose. Se brilló. Tenemos a Chris Jericho con su finishero Codebreaker. Ahí está. Murphy, The Next. Carta Next, Graduate, Tyler Breeze. También con brillo. Y para terminar, Tyson Kidd y la leyenda Mr. Perfect, Kurt Henning. Bueno, esas son las cartas que nos trae el archivador y bueno, la única limitada viene a ser esta de Brock Lesnar con Dean Ambrose. Bueno, tampoco no es que sea algo muy espectacular. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Vamos a abrir estos sobres ya. Vamos a meterle un poquito más de zoom. Ahí. Y venga. A ver si tenemos suerte con las anteriores aperturas, que tuvimos bastante suerte en estas cartas y sacamos alguna firmada muy, muy pero que muy chula. Venga. Tenemos aquí a Lana. Jason Jordan con el Jordan Slam. Finisher. El cinturón de campeón con Tag Team de la WWE. Tag Team Championship. Nuevo cinturón. Bob Bucklum. Leyenda. Y Triple H. Triple H. En su faceta de manager. Bueno, de manager. De director. Ya no, yo no como luchador. Seguimos. Segundo sobre. Con Césaro. Y David Tami con su Finisher Shotgun Kick. Carta de Kevin Owens firmada. Ya empezamos con las primeras cartas especiales. Ahí está. La firma de Kevin Owens. Carta Champion. Kevin Owens con su firma, como veis ahí, en dorado. Sí señor. Ahí. Directa para las cartas especiales. Y terminamos con Jake de Snake Roberts. La leyenda. Y The Prime Time Players. Este Tag Team. Continuamos. Vamos a darle más vidilla. Muy currada esta elección. Siempre lo digo. Muy currada. Muy chula. Para mí mucho mejor que las action cartas de Panini. Alicia Fox. Sasha Banks con su Finisher. El Bank Statement. Carta firmada. Otra más. Sí señor. Estamos que lo tiramos. Seth Rollins. Carta Champion. Con su autógrafo. Ya está. Salen bastante sencillas estas cartas firmadas. Esto hay que decirlo. Salen con facilidad. Bueno, aquí súper leyenda. Bret Hart. The Hitman. Leyendaza. Y este Team B.A.D. B.A.D. O como se diga. Team B.A.D. The Tag Team de mujeres. Nos quedan tres. A ver si salen más firmadas ya. Aquí estamos. O sea, estamos que nos salimos. Hay otras aperturas que no nos sale nada y aquí nos sale todo. Aquí Maris. La mujer de The Myth. Austin Aries. La leyenda del wrestling independiente, del wrestling indie, del ring of honor y otras empresas aquí en Next. Otra carta firmada. Charlotte. Sí señor. Charlotte con, como veis aquí, el autógrafo en rojo. Madre mía. Tres firmadas in a pack. Bueno, in a pack no. En el vídeo. Venga, vamos a dejarlo en el vídeo. Ahí está. Otra carta firmada de la diva Charlotte. Don Buraco. Leyenda y Seamus en irlandés. En su carta estándar. Bueno, seguimos, que nos quedan dos. Esta apertura va muy bien, chicos. Va muy bien. Espero que os guste lo que está saliendo. Porque está muy, muy, muy bien. Michael Cole, narrador. Otra carta firmada, pero madre mía. Pero bueno. Sí que salen fácil. Sí que salen fácil, chicos. Sí que salen fácil. Asuka, la campeona de Next, de mujeres. Y vamos ahí, su autógrafo. Bueno, como se lea. Así, bueno. Asuka Champion con su autógrafo. Para aquí. William Regal como manager de Next. Ron Simmons. Mítiquísima leyenda. Bueno, algunos os acordaréis de aquella frase mítica que decía en la época actitud que era... ¡Damn! Algunos no lo conoceréis. Pero seguro que algunos sí. Sobre todo TCM y Van, si está viendo el vídeo. Seguro que se acordará. Bueno, Sasha Banks. Aquí en su carta estándar también como diva. Y último sobre. Último sobre. Para terminar esta pedazo de apertura de Slag Attack's Takeover. The World's Strongest Men. Mark Henry. Elias Samson, de Next. Y aquí tenemos... ¡Ey! Está refirmada, está refirmada. Bueno. Next Graduate, Sasha Banks. Las mejores luchadoras de la sección femenina de WWE. Y, oh, este sí que es una leyenda brutal. ¿Quién no conoce? A Stone Cold Steve Austin. Eh, give me a hell ya. Sí, señor. Súper leyenda Stone Cold. Que aún sigue ahí danzando. Bueno, no lucha, lógicamente. Pero sigue apareciendo en algunos shows. Mítiquísimo Stone Cold. Y, para terminar, Samurai. Su carta de diva estándar. Bueno. Yo creo que está muy bien la apertura. Está muy, pero que muy bien. Cartas estándar. Algunas con brillo, por aquí. Pero, lo mejor de todo, es que en estos seis sobres nos han salido cuatro firmadas, ¿vale? De Azuka. Veis aquí. Charlotte. Seth Rollins. Y Kevin Owens. Ese es el balance final, junto con las cartas del Starter Pack, ¿vale? Del archivador, etcétera, etcétera. Bueno, si os han gustado estas aperturas de WWE Match Attacks de TOPS TakeOver. Si queréis ver más, por favor, un like. Que se me hace muchísimo. Comentarlo, a ver qué os ha parecido. Compartidlo con vuestros amigos. Y, si queréis ver más WWE en el canal, ya sabéis. Darle al botón de like, que se agradece. Darle al botón de like, que se note, que se note. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva el Katrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias por ver el vídeo!